La Gobernación de Nariño, como garante de la participación efectiva de las víctimas del departamento, a través del apoyo y acompañamiento a la Mesa Departamental de Víctimas, integrada por representantes de los diferentes municipios de la región, entregó un espacio que tendrá como fin atender a las víctimas y de esta manera poder esclarecer la ruta de los 11 hechos victimizantes. Agradecidos con el señor Gobernador por este espacio que nos proporciona para nosotros como integrantes de la Mesa Departamental poder ejercer algunas funciones, hacer algunos ejercicios de conformación de documentación, trabajar el comité ejecutivo para poder hacer una mayor incidencia en lo que tiene que ver con la política pública que trata la ley 1448. De la misma manera y para dar continuidad al proceso de participación de las víctimas de nuestro departamento, se realizará el próximo 30 de julio un foro departamental que recogerá todas las iniciativas y necesidades de la población para elevar sus plegarias en La Habana, Cuba.